El buen hijo vuelve a casa Yair Mosquera regresa a defender El pórtico del Barranquilla Fútbol Club, en su primera salida Lo hizo muy bien Si, gracias a Dios se pudieron Hacer las cosas de la mejor manera, estuvimos concentrados Pudimos sacar un excelente Resultado Allá en Villavicencio, una plaza muy difícil Una cancha muy difícil, una temperatura Que por ahí No nos afecta tanto, pero si En el tema de la cancha, que el caucho Que quema los pies, muy difícil Y bueno, a ratificar eso en casa Para que esos puntos sean valiosos Hay que sumar de tres acá Su experiencia permite que el profesor Peñalosa lo tenga como el líder del grupo Y a la vez, ser el cerrojo Para mantener el arco en cero No, si No fue tan difícil porque Ya conocía a muchos de acá Ya lo tenía referenciado Sé muchos como juegan Y no fue tan difícil La idea que me pide el profe Es mucho liderazgo Hablarle mucho a los más jóvenes Para que Sigan por un buen camino Para que Por ahí no se nos despiste En los partidos Que sabemos que hay algunos Que debutaron apenas Del partido pasado Son muy jóvenes Y la idea es que vayan paso a paso Y vayan aprendiendo El chocuano ¿Tiene claras sus metas? No, primero Aportarle el equipo Aportarle el equipo Lo que más se pueda Sabemos que Barranquilla ya no es Un equipo que juega Como por cumplir Sino como por Por llenar metas Y Bueno, personalmente También La idea era Sumar minutos Ser protagonista Y bueno Y por qué no Ya más adelante Después que se hagan las cosas Muy bien acá En los colectivos Mirar a Otros Otros horizontes Andrés Pontalbo Díaz Elámbito Punto com Elámbito Punto com